Señores públicos del Congreso, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. La Legislatura Constitucional del Estado saluda la presencia del Grupo Parlamentario del Partido de Regeneración Nacional Morena que en este acto realiza la presentación de su agenda legislativa como integrante de la 64ta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guajajara. Presiden este importante evento los dictados Laura Estrada Mauro, Regina Guzmán Díaz, dictado Horacio Sosa Villavicencio, dictada Gloria Sánchez López, dictada Juana Aguilar Espinosa, dictada Karina Espino Carmona, ciudadano dictado Emilio García Aguilar, dictado Mauro Cruz Sánchez, dictada Ligradia Espinosa Manuel, ciudadana dictada Magali López Domínguez, dictado Freddy Delfín Avendaño, dictada Rocío Machuca Rojas, dictado Timoteo Vázquez Cruz, ciudadana dictada Elisa Cepeda Lagunas, ciudadano dictado Alejandro López Bravo y ciudadana dictada Elena Cuevas. Nuevo agradecimiento y reiterado reconocimiento a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Y para iniciar este evento, escucharemos el mensaje de la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, en la 64ta legislatura del Congreso del Estado, diputada Laura Estrada Mauro. Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y muchas gracias a nuestros compañeros diputados del grupo parlamentario de Morena que se dieron cita este día, un día muy importante para nosotros como fracción, perdón, como grupo parlamentario, ya que vamos a hacer del conocimiento público una agenda que se estuvo trabajando a lo largo de tres meses en ocho foros regionales que se estuvieron a bien organizar para poder construir lo que hoy venimos a presentar. Esta agenda legislativa está basada en cinco ejes que les voy a mencionar brevemente. Primero, el primer eje es Estado abierto y transparente. El segundo eje, igualdad, derechos humanos, justicia y pacificación. El tercer eje, desarrollo social. El cuarto eje, economía y desarrollo. Y el quinto eje, educación. Para la presentación completa de la agenda, le cedemos la palabra a la maestra Delfina Gómez, diputada del distrito de Pinotepo. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la ciudadana dictada Delfina, Guzmán Díaz, quien es vocera del grupo parlamentario de Morena ante la 64ta legislatura y quien se hará cargo de la presentación de la agenda del cambio. Escuchamos su participación. Gracias. Muy buenos días a los amigos de los medios. Agradecemos por la espera y los saludamos con respeto. Quiero decirles que a nombre del grupo parlamentario de Morena de esta 64ta legislatura y como representantes, como partido y como representantes del pueblo, los legisladores aquí presentes de Morena, tenemos muy claro el compromiso político y social que adquirimos el día primero de julio cuando muchísima gente confía en nosotros, además de las altas expectativas que se tienen de un cambio verdadero en nuestro Estado. Quiero decirles que por eso hemos construido una agenda de cambio para Oaxaca con base en la plataforma electoral, en el proyecto alternativo de nación, en los principios de nuestro partido y con opiniones e iniciativas del pueblo, recopiladas, como ya lo mencionó la coordinadora, en ocho foros regionales que se realizaron a lo largo y ancho de nuestro Oaxaca, donde escuchamos y recogimos las propuestas de diferentes sectores de la sociedad y también de gente especializada en diversos temas. Es una agenda del pueblo, porque a través de su participación, mediante la consulta directa y debate público en estos foros, fue el pueblo quien determinó las iniciativas de esta agenda. Como prioridades del trabajo legislativo, nuestras propuestas se estructuran en cinco ejes, de los cuales se desprenden 35 iniciativas, así como la elaboración de un plan de trabajo para el 2019 que dé seguimiento a las políticas del programa establecido para la alerta de género en el Estado y acciones de armonización acorde a las propuestas de carácter nacional contenidas en el proyecto de nación 2018-2024. Estamos viendo aquí la presentación de los diferentes ejes que tenemos en nuestra agenda y también queremos señalar que pretendemos que esta agenda sea un punto de partida para lograr que el Congreso no solo sea un espacio donde se formulen las más importantes iniciativas de cambio, sino un factor determinante en el desarrollo democrático de nuestro Estado. Para ello, enfatizamos, sabremos privilegiar el diálogo abierto para el consenso de nuestras propuestas, la rendición de cuentas y la inclusión de la ciudadanía en los procesos de deliberación, así como en la vigilancia de nuestro trabajo legislativo. Quisiéramos, de manera muy breve y rápida, hacer un recorrido a lo largo de nuestra agenda. Aquí tenemos una relación de iniciativas que nosotros presentaremos y que en este momento ya está la primera, que es la Ley de Austeridad, la Ley de Reconstrucción para el Estado de Oaxaca, la Ley de Consulta Indígena Previa, Libre e Informada, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y la Ley que crea la Comisión y Programa de Atención Integral a Conflictos Agrarios y su Plan Estatal de Reconciliación Agraria. Esas serían las leyes que se estarían presentando, así como una serie de cambios, una serie de reformas y adiciones a la Constitución y diversas leyes. En total suman 35, junto con dos propuestas de iniciativa para el Congreso de la Unión y el Programa de Trabajo para la Alerta de Género. de manera muy concisa, esa es nuestra agenda con la que nosotros vamos a trabajar y que nos da mucho gusto informarles que fue consensada, que es una agenda, como lo mencionamos, del pueblo y para el pueblo, porque se recopiló las iniciativas en los diferentes foros. Gracias. Señoras y señores, el Honorable Congreso del Estado y el Grupo Parlamentario de Morena agradecen su asistencia a este acto protocolario. Muchas gracias. Muy buenos días.